hola hola mi gente cómo están todos cómo me les va aquí vengo con una pequeña propuesta a ver es vamos a decir así a modo de distracción a modo de podernos distraer un poco y la pregunta concreta que vamos a hacer ahorita en este momento es aún me ama esta persona será que aún me ama o puedes tomarlo como que si fuera una persona nueva que tú no sabes que ya no ya no te volvió como decir a insistir y puedes tú pensar si todavía está interesado o está interesada en ti esa sería realmente la situación estará todavía está interesado o está interesada en mí entonces vamos a ver pues tomando así mira fíjate tú salieron tres números está el 4 está el 8 está el 12 cuál de los tres números te gustaría escoger para ver qué respuesta te da este tarot estetador este tarot te da una respuesta lo que se llama precisa con un sí o con uno o con un quizás así es que va a responder este tarot ok este es un tarot especial que responde mucho con sí o con no o con quizás que es así quizás no así que te doy chance para que me digas qué número te gustaría el 4 el 8 el 12 aún me ama o aún está interesado o interesada en mí vamos pues a ver entonces que te dicen las cartas para el número 4 quien escogió el número 4 vamos a ver qué nos dice el número 4 vamos cortamos aquí damos acá venimos y pum pan y que nos dice el 4 el 4 dice que sí que hay muchísima prosperidad aquí que aquí hay aquí no puedes perder la esperanza oye bien lo que te digo esto está maravilloso no puedes perder la esperanza porque la prosperidad para el amor está allí hay comienzos nuevos para ti hay quizás nuevo nueva en bueno como hablan como estamos hablando del amor en realidad esta es una carta que habla de prosperidad material pero la vamos a pasar la vamos a colar o acomodar para el amor y dice que va a haber una gran estabilidad acá si es cierto todavía te ama y si es una persona que aún está interesada en ti pues déjame decirte que si está interesada en ti no te preocupes ok bueno entonces ya salió esa primera lectura vamos a ver para las personas que escogieron el número 8 ok fíjate tú que esto fue esto vino de 4 en 4 no que cosa tan 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 extraña no que causalidad vamos pues entonces ahora a ver con respecto a el número 8 que nos dicen las cartas vamos a ver por aquí que nos hablan que nos dicen y si definitivamente tomemos esta primera carta y que nos dicen mira pues qué belleza qué maravilla aquí hay una unidad una compatibilidad amor amor de pareja una potún un amor potencial llamas gemelas quizás acá en esta situación mi querido así que de verdad aún me ama claro que aún te ama es que todavía está interesado o interesa de mí claro que todavía está interesado o interesada en ti una gran atracción una conexión una un propósito que hay acá es más aquí me hablan hasta de matrimonio pero yo no lo voy a decir porque yo no quiero entusiasmar a nadie no señoras claro que no ahora vamos a ver con respecto al número 12 que nos quieren decir las cartas con respecto al número 12 para aquellas personas que escogieron el número 2 estos son lecturas cortitas rapiditas y de una buena vez vamos a ver qué nos dicen ok entonces vamos que nos hablan guau mira sí y de verdad que te voy a decir que van a qué maravilla salieron muy buenas las cartas yo yo me imagino que es porque el 4 es un número muy estable el 8 es el doble del 4 súper estable y el 12 es el triple del 4 requete contra súper estable y aquí te está saliendo nada más y nada menos que el 4 de bastos dice felicidad en la familia reuniones venidas de regreso al hogar celebraciones sorpresas fiestas eventos matrimonios comunidades felicidad en la familia la familia que comienza a estar unida mira prosperidad y muchísimo muchísimo éxito así que esta personita y para todos los que me vieron aquí en este momento sí que te lo digo que hay mucha esperanza aún me ama claro que es aún todavía está interesado en mí o interesado claro que es así que ahí te dejo con esa lectura y nos estaremos viendo pues en un próximo vídeo te quiero mucho y este es la suerte de los dados ok bye bye